Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quiroz y Donovan y Swan García Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Halloween del 98 Los odio A todos ellos Mis atormentadores, mis sombras, mis demonios Si sean y se burlan y me vuelven loco con sus palabras Nunca terminan Una cacofonía constante dentro de mi mente Y no sé si realmente me están hablando o si estoy reviviendo sus duras palabras en una enfermiza y retorcida repetición Pierde peso, piggy, oink, oink A las chicas no les gustan los culos gordos Aquí, cerdito, aquí Tu pito parece una salchicha de Jimmy Dean, cerdo Pero nada de eso importa ahora Porque ella me ha invitado a su fiesta anual de Halloween Piensa que soy divertido Ve a la persona que hay dentro Ella... Ella me entiende Ella es Summer Que huele a canela y especias en un frío día de otoño Ella es Summer Que suena como un bonito villancico de invierno cada vez que habla Ella es Summer Que parece más delicada e intrigante que una orquídea después de una cálida lluvia de primavera Ella es Summer Y el verano pasado nos hicimos amigos La amo Y algún día Espero que ella también me ame Oink, oink Rezo por una voz familiar detrás de mí Al girarme veo a Black Turner El adorado quarterback de nuestro pequeño pueblo El rey del baile y el mayor imbécil del planeta Del brazo está su chica Barbie y la mejor amiga de Summer Sadie Y van vestidos literalmente así Blake con su estúpida ropa de fútbol y su habitual sonrisa de satisfacción Sadie con un vestido que debería ser ilegal para un estudiante de último año de secundaria Porque es más adecuado para una puta Oye Piggy Se burla Sadie Tu casa está por ahí Señala un largo y cuidado Dedo la casa de al lado Summer me invitó Balbuceo con la voz baja e insegura Estas personas me succionan la vida Me hacen sentir inadecuado Estúpido y menos en el estatus de Dios que claramente tienen Summer Me da vida Blake Resopla ¿Quién es el cerdo ahora, eh? Y sacude la cabeza con disgusto Eso es porque le das lástima, perdedor Me empuja y tropiezo con los arbustos que rodean el porche Cuando extiendo la mano para sujetarme algo se clava en mi palma Una espina Igual que Blake y Sadie Intentando alejarme de mi rosa Oigo los chillidos de dos chicas mientras me sacudo el operol La sangre mancha la tela vaquera y arruina mi disfraz Summer Estará decepcionada Ella estará hermosa y pura con su traje que hace juego con el mío Yo estaré arruinado e indigno a su lado ¿Garrett? Su voz es miel Y sol y pastel de fresa dulce como el que hace su madre Summer Me siento estúpido con mi overol y mi camisa de franela Mi sombrero de paja en la cabeza se siente demasiado grande y fuera de lugar Un granjero No un guapo jugador de fútbol o algo genial como un vampiro o Freddy Krueger Pero ella también es una granjera Vandalones cortos de mezclilla, deshilachados en los extremos que muestran sus largas y bronceadas piernas Una camisa de algodón color melocotón que lleva atada justo debajo de sus turgentes tetas Y que deja ver su tenso vientre Pelo rubio dividido en dos trenzas a cada lado de su rostro Una sonrisa demasiado bonita para este mundo Vamos granjero Garrett Dice con los ojos verdes muy abiertos y centriantes mientras me atiende la mano Ignora a estos idiotas Me arrastra a través de su modesta casa Que es una réplica exacta de la mía Todas lo son en este barrio Fila tras fila de modelos hechos iguales como galletas con precios accesibles Que nuestros padres pudieron pagar Y luchan por mantener sus empleos con esta economía en declive La casa está oscura así decorada como nada que haya visto antes La niebla sale de una máquina en la isla de la cocina y hace que la casa parezca una espeluznante casa embrujada Las telarañas falsas se extienden por toda la superficie y están llenas de arañas negras de plástico La comida está en todas partes Y mi estómago refunfuña My own prison A una chica como ella Relájate Garrett Cuando se aleja mis ojos la siguen Mis ojos siempre la siguen En la escuela, en la casa, en los partidos de fútbol Cuando da volteretas y agita sus pompones ante el público E incluso a última hora de la noche Cuando se desnuda en su habitación y la cortina es lo único que me impide ver toda su cremosa piel Mi pena se endurece al pensar en verla desnuda algún día Adoraría su cuerpo en mi boca Y la amaría hasta el fin de los tiempos Es un pedazo de culo caliente Dice una voz profunda a mi lado Sin embargo, no quiere apagar ese fuego La Virgen María me está esperando hasta el matrimonio Y toda esa mierda Yo no me ilusione, hombre Keller Green me sonríe desde detrás de su pálido y blanco maquillaje de vampiro Su mejor amigo es Blake Y me erizo inmediatamente No, no hables así de ella Siseo Cerrí y saco una botella de licor debajo de su capa negra Vamos, relájate, Piggy Toma Dice mientras me desenrosca la botella Bébete esto y quizá te dé el valor para invitarla a salir Dudo brevemente antes de sentir Me lo echo en el vaso con una sonrisa perversa en su cara de niño bonito Y esto continúa a medida que avanza la velada Me estoy riendo y disfrutando Y puede que Keller no sea tan imbécil después de todo Pero las cosas se están volviendo borrosas y mis labios están entumecidos Oye, Sombra está en el sótano, quiere verte Dice Keller mientras me agarra por el codo y me arrastra entre la multitud El sótano está oscuro y me pregunto si ella realmente me besaría aquí abajo Bajo las escaleras de trompicones Y en un momento dado Keller tiene que evitar que me estrelle contra el suelo Oye, baja despacio amigo No vale la pena romperse el cuello por ningún coño Cuando llego al final Entrecierro los ojos en la oscuridad para verla ¿Sommer? Ronroné una voz femenina Una suave mano revolotea sobre mi frente Lo que hace que mi pene se endurezca Cuando la agarra a través de mis vaqueros Casi me corro en ese momento Pero luego Hay risas Muchísimas Fueck y Sadi y Keller Y ¿Sommer? Inhalo a la chica agarrando mi pene Y la furia me abruma Esta no es Sommer Es su amiga Leia ¿Dónde? ¿Dónde está Sommer? Exijo con un susurro Más risas Me zapo de su agarre y mi espalda choca con la parte delantera de Keller Me agarra por los hombros y me gruña al oído No pensaste realmente que ella querría follar contigo ¿O sí, Piggy? Vamos, Sommer es demasiado perfecta para un puto cerdo como tú Antes de la graduación yo me comeré eso No tú, idiota Me doy cuenta de que me engañaron y quiero vomitar Keller me empuja hacia la oscuridad Un puño conecta en mi cara Sangre brota de mi nadis cuando oigo el chasquido y el líquido caliente se derrama por mis labios y mi perfilla Alguien me empuja al suelo Una patada en las costillas me hace aullar Pero no se oye debido a la música de Korn que suena en el piso de arriba Jadeo mientras recibo continuas patadas desde todos los ángulos Todos se turnan Los golpes de los chicos son diez veces peores que los de las chicas En un momento dado mi estómago se revuelve y vierte el contenido por todo el húmedo suelo del sótano Aléjate de ella Grita Keller Puto cerdo gordo de mierda Me pisa la cara con su gran pie y varios de mis dientes se salen de sus espacios Con náuseas por la sangre y los fragmentos de dientes intento escupirlos de mi boca mientras simultáneamente trato de proteger mi cara Contra su despiadado ataque El color Es abrumador Así también como el dolor Voy a morir En una fría noche de otoño Dejaré este mundo y no volveré a ver a Summer Buenas noches, Piggy de mierda Otro golpe demoledor en la cabeza Me hace desfallecer y su sonrisa es lo último que veré Capítulo 1 Summer Veinte años después Esto es muy ingenioso Dice Leia mientras toma una gozolocina de Rice Krispie en la forma y el color de un caramelo de maíz en un palillo ¿Dónde aprendiste a hacerlas? En Pinterest Las dos nos reímos Mientras dos mordisco la miro fijamente Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi Su pelo rubio fresa se está adelgazando ligeramente y su vientre está hinchado por el embarazo Su piel antes vibrante y perfecta ya no es tan impecable Pequeñas arrugas marcan las esquinas de sus ojos y el maquillaje se ha extendido sobre el acné que claramente ha desarrollado desde que está embarazada No se ha disfrazado para mi fiesta Alegando que no hacen trajes para embarazadas E intento deshacerme de mi irritación Llegaste hasta Dallas, ¿no? Dice Y se pasa los dedos por la encimera del granito No estás en Facebook ni nada Pensábamos que después del instituto te había secuestrado ese chico Su risa es estridente Me tenso ante sus palabras Ese chico Lo recuerdo claramente La forma en que mi madre gritó y me despertó a la mañana siguiente Como mi vecino yacía ensangrentado, golpeado y mutilado en el suelo de mi sótano Ver a alguien de esa manera te hace algo Me hizo caer en una espiral de depresión La gente que conocía le hizo eso Hicieron daño a mi amigo Estaba asqueada y francamente asustada de que la gente de la que era amiga fuera capaz de un acto tan atroz Mi esposo es cirujano Uno de los mejores Le recuerdo con un tono de voz ligero Disfrutando de la forma que Admira mi enorme casa con sus ojos envidiosos Dallas tiene los mejores hospitales del estado Seguro como el infierno en Longstor Ya no tiene nada para mí Hace una mueca de dolor cuando le recuerdo lo mucho que odio nuestra ciudad natal La ciudad natal en la que ella y su marido Phil siguen viviendo La misma ciudad en la que Keller, Blake y Sadie siguen viviendo Por cierto, ¿cómo está Phil? ¿Todavía es sueño del lote de autos Chevy? ¿Es por eso que no pudo venir con ustedes? Antes de que pueda responder un alboroto me sobresalta Al girarme veo a los otros invitados a la fiesta Keller Un poco más grueso de cintura que en el instituto pero todavía formidable Vestido de Christian Grey Asco Con un traje y azotando mis muebles con una fusta Blake Lleva una máscara de Donald Trump y su esposa Ahora con mucho sobrepeso, Sadie Tiene una gran peluca y se puso un traje con el aspecto de Hillary Clinton Veinte años no les han sentado nada bien a nadie Hicimos la visita autoguiada Es una casa muy bonita la que tienes aquí Te fuiste y te casaste con un médico, eh Keller dice y baja su vaso de líquido ámbar Sus ojos azules nunca dejan los míos Estoy impresionado Pero al estar ocupado y todo eso probablemente no tiene tiempo para atender bien a ese pedazo de culo caliente Mueve las cejas mientras yo traigo la pilis de mi garganta Mi esposo trabaja muchas horas Pero nos dedicamos mucho el uno al otro Él lo es todo para mí Le sonrío con fuerza Blake Se ríe y le da un codazo a Sadie ¿Y tú por qué nunca dices cosas así? Ella levanta la barbilla y me muestra una sonrisa falsa No todo el mundo airea sus trapos sucios para que todos los vean Blake Estoy segura de que Summer y el Dr. Rico tienen su parte de secretos Si ella supiera Esta sí que es una fiesta Keller Empieza a hablar No se parece nada a las que solías hacer Te pusiste en plan de esposa de Stanford Todos se ríen Observo mi casa decorada con hojas de otoño y calabazas El aroma a canela de la sidra de manzana que he preparado antes permanece en el aire Se siente cálido y acogedor Es un hogar Pues verás, decoré la sala de juegos de abajo para la fiesta Estoy esperando a mi otro invitado y luego podemos ir a verla Les digo y alizo las trenzas de mi uniforme de animadora Que me sigue quedando tan bien como hace 20 años La mirada de Keller sigue los movimientos de mis manos y se detiene en mis muslos Ojalá mi esposo estuviera aquí Él mantendría alejados los ojos lascivos de Keller Mi marido es bastante celoso y aplazaría a alguien como Keller Suena el timbre Y la emoción me recorre Finalmente mi fiesta puede empezar Salgo corriendo de la cocina con mis curiosos invitados pisándome los talones y me dirijo a la puerta principal Cuando la abro Me recorro un escalofrío que no tiene nada que ver con el aire fresco de otoño ¿Qué mierda? Si sea Keller desde detrás de mí Ante mí está Garrett Callahan Ya no es el chico con sobrepeso de nuestra juventud El hombre que está en mi porche es atractivo y musculoso Su cuello es grueso y sus bíceps sobresalen bajo la camisa de Franela La misma camisa de hace tiempo Sangre mancha la parte delantera de la camisa y el operol Summer La forma en que dice mi nombre es reverente Posesivo Y como hace años me siento atraída por él El dulce Garrett que juró que siempre me protegería en una noche de verano Después de que mi padre se emborrachara Y me pegara demasiado fuerte ¿Pilgi? Dice Blake con un bufido De ninguna jodida manera Pensamos que habías muerto o que te habían enviado a alguna institución mental O alguna mierda como a Michael Myers En los ojos marrones oscuros de Garrett Que nunca me abandonan hay un destello de dolor Ojalá pudiera ver su rostro Pero la máscara de cerdo de látex que lleva me lo oculta Se llama Garrett Siseo y le lanzo una mirada de advertencia a Blake Entra Le digo a mi granjero del pasado Te estábamos esperando Para empezar la fiesta abajo en la sala de juegos Blake y Keller Intercambian miradas irritadas Mientras que tanto Sadie como Leah Parecen visiblemente agitadas Ojalá pudiera saber lo que están pensando ahora mismo ¿Se arrepienten de las cosas atroces que le hicieron cuando todos teníamos 17 años? ¿Desean disculparse con él por haberle arruinado la cara? ¿Por dejarlo sintientes y desfigurado? Por aquí Digo con un tono cortante Y los guía hacia la puerta que lleva a la planta baja Una cálida palma de la mano me toca la espalda Pero no me sobresalto por el contacto Miro por encima de mi hombro y me encuentro con la intensa mirada de Garrett Que está detrás de la máscara Quiere devorarme Siempre lo ha hecho Diablos probablemente siempre lo hará Me estremezco bajo su estrecha mirada Estás preciosa, Summer La forma en que dice mi nombre deja una vieja sonrisa familiar jugando en mis labios ¿Tú tampoco estás tan mal? Bromeo y le guiño un ojo Suelta su mano mientras bajamos la escalera Mi hija Misty y yo la decoramos durante las vacaciones de otoño antes de que fuera a la universidad Esto es lo que recuerdo Dice Keller mientras admira el espacio Mi esposo derrochó y me compró la máquina de niebla a la que llevábamos años echándole ojo Como todos los años en Halloween Voy por todo Dijo que era una buena inversión Ahora mientras la niebla transforma mi decorada sala de juegos en algo embrujado y perverso No puedo evitar darle la razón Me dirijo a la oscura barra y saco mis chupitos preparados de la mini nevera Por los nuevos comienzos Les digo mientras reparto Incluso hice algunos vírgenes para ti y aquella que estás embarazada Todos toman los chupitos que se les ofrecen Y luego dirigen su atención a Garrett Pues alguien sí que creció, ¿no? Dice Keller con un gruñido y se retuerce en su traje que es una taña más pequeña Me satisface saber que se siente inferior a Garrett Que sigue ocultando su rostro bajo el látex Es una pena lo de tu cara La bilis me sube a la garganta al recordar cuando lo encontré Los dientes realmente colgaban de sus encías por las raíces ensangrentadas Intentó sonreírme a pesar de su dolor Trató de asegurarme que todo estaría bien mientras yo sollozaba a su lado Vengan, vamos a sentarnos Les digo y señalo un círculo de sillas Blake Se ríe Bueno Esto es espeluznante como la mierda, Summer Garrett cruza sus voluminosos brazos sobre el pecho Y se niega a sentarse mientras los demás toman asiento con una sonrisa Le toco suavemente el hombro Por favor ven a sentarte con nosotros Se relaja y me deja guiarlo hasta el círculo Su gigantesco cuerpo apenas cabe en la pequeña silla Cada par de ojos están sobre él mientras los miran a través de su máscara Bueno, los he traído a todos aquí para pedir disculpas a Garrett Por lo que le hicieron aquel día Les digo con insistencia Las alas se quedan en un extraño silencio A menos que no lo sientan, claro Obviamente no pueden pensar que estuvo bien golpear brutalmente a alguien hasta casi matarlo Summer Gruña la profunda voz de Garrett No necesito sus disculpas Sucedió Es lo que es Keller Refunfuña ¿Nos delató? Después de todo este tiempo finalmente le dijo a alguien de que los niños malos le hicieron algo Su tono es cruel y idioso No, no se lo conté a nadie Dice Garrett Entornando los ojos hacia Keller Niego con la cabeza No tenían que hacerlo Yo lo sabía Y ustedes cuatro tienen suerte de que no los haya delatado Habrían ido a la cárcel y arruinado sus perfectos registros Esto es una estupidez Jim es sad y empieza a levantarse pero se tambalea No tenemos que escuchar esta mierda Le pasó un rarito hace veinte años Súpera lo Summer Y tú también PG Garrett Se tensa y mi corazón se rompe al escuchar ese nombre una vez más ¿Qué? ¿Qué su? Sadie avanza a trompicones y Blake intenta agarrarla Pero se estrella contra el suelo La conmoción resuena en mí Alrededor pero la habitación da vueltas Estoy mareada Desorientada y confundida Tengo que llamar a mi esposo Murmuro Y entonces Todo se vuelve negro Capítulo 2 Piggy Innie Minnie Mighty Moe Digo señalando cada una de las cabezas de los que me hicieron daño Y luego señaló los mechones rubios y dorados de ella Despierta Summer Su cabeza se inclina hacia un lado y parpadea con sus bonitos ojos verdes hacia mí confundida ¿Garrett? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento tan rara? Ríe a Kimme al volver en sí No me siento bien Cuando Sadie ve quién le han atado a la silla Empieza a llorar ¿Qué mierda está pasando? Delersi se ha ido una patada a la silla de Dwight para despertarlo Todos vuelven sus amplios y ajustados ojos hacia mí La dulce y confiada Summer dejó la puerta de abajo sin cerrar Mientras todos Estaban dentro Me escabullí aquí y les eché un poco de agua a sus chupitos para hacerlos más complacientes Estábamos hablando de esa noche Les digo Con mi voz calmada y fría Dwight y Keller se sacuden en sus sillas Pero esos bastardos no irán a ninguna parte Los he atado bien y con fuerza Especialmente a ellos dos ¿Recuerdas cómo me llevaste al sótano de Summer esa noche? Me dijiste que quería verme Vuelvo mi mirada hacia Summer Tenía muchas ganas de besarte esa noche Lo admito Las lágrimas brotan de sus ojos y su lado inferior tiembla Garen Me importabas tanto entonces Si lo hubieras sabido te habría besado Te convertiste en mi mejor amigo el verano anterior A nuestro último año ¿Por qué no me dijiste aquella noche? La tristeza me invade Fui tan tonto a esa edad Había esperado que por una vez me hubiera aceptado Y en cambio Caí en un engaño Esto es una mierda Dice Keller Déjanos ir de una puta vez, imbécil ¿Qué vas a hacer? ¿Mostrarnos tu horrible cara y darnos un susto de muerte? El látex me hace sudar Pero no me atrevo a mostrarles en qué me he convertido por su culpa Ignorándolo me acerco a Leia Embarazada e infeliz Su matrimonio está fracasando Y he venido aquí con la esperanza de acostarse con Keller La perra tonta es tan fácil de leer Ella siempre lo amó mientras que él amaba a Somer Pero Somer era mía para amar ¿Recuerdas que una vez que bajé las escaleras? Gruño mientras me arrodillo Me agarraste el pene Ella deja escapar un grito agudo cuando deslizo mi mano sobre su vestido Su coño está mojado Empapando sus bragas y las hago a un lado para poder meter mi dedo en su coño hinchado por el embarazo No la toques maldito enfermo Ruge Keller Leia soyosa e intenta cerrar las piernas pero está demasiado atada a la silla ¿Te sientes violada? Le pregunto Que alguien te toque en contra de tu voluntad Garrett Somer está llorando y eso me oprime el corazón No quería que me tocaras así Le digo bruscamente mientras le meto otro dedo en su asqueroso coño Quería asombro Leia suelto un sollozo cuando le quito la mano de encima La zorra es jodidamente asquerosa y me entran ganas de echarme lejía en los dedos para librar mi cuerpo de su hedor En lugar de eso me pongo de pie y me acerco a Keller El gruñe cuando unto el sudor y almizcle en su cara Lo siento Garen Dice Xavi sollozando con fuerza Deja que mi marido y yo nos vayamos No fue nuestra idea, fue de Keller Blake no tuvo nada que ver Sonriendo Salgo del círculo de bestias y me dirijo hacia arriba Hago una parada en el lavabo para tirarme a esa perra de las manos con un jabón que huele a galletas de azúcar calientes Luego Localizo un afilado cuchillo de pelar Pequeño pero mortal Cuando vuelvo a la sala de juegos Todos están luchando por liberarse Summer Summer simplemente me mira a través de sus lágrimas Me ruega que la deje ir y haga todo Todo lo posible porque termine A su debido tiempo hermosa niña Pero primero Capítulo 3 Summer Sus ojos oscuros son chocolate fundido llenos de rabia y venganza Nunca había visto esa mirada en sus ojos No Garret siempre ha sido dulce, cariñoso y amable Esto es lo que le han hecho Mantiene su mirada en la mía Por un momento antes de volver a dirigirse a Leia Todo su cuerpo se estremece mientras solloza Apuesto que se siente mal por lo que hizo Mira donde la llevaron sus acciones Embarazada Sin su esposo para protegerla Atada a una silla mientras un lunático se arrodilla ante ella con un pequeño cuchillo en la mano Espero que ya has tenido una vida jodidamente miserable Le escupe Garret a la cara Tú hiciste a mí una maldita pesadilla Todo el mundo se queda en shock en el momento en el que la atraviesa la carne con la punta del cuchillo en la parte interior del muslo Ella deja escapar un grito agudo como si alguien fuera a venir a salvarla Pero nadie vendrá Vivo en medio de la nada En una vasta extensión de tierra de cultivo a media hora de Dallas No hay vecinos en kilómetros, nadie vendrá a salvar a nadie Su sangre carmesí y brillante corre desde el agujero que él le hizo en su carne Luego, con precisión, desliza la punta a lo largo de la carne y luego empuja la hoja profundamente Ella se ahoga con su gemido Cuando la sangre ya no gotea sino que brota de ella Arteria femoral Dice con suavidad Te desangrarás en minutos, Leia Tienes suerte y estás embarazado Considéralo una bondad que no mereces Su carne se vuelve pálida y su cabeza se inclina hacia un lado Él se levanta y se acerca a Sadi Ella grita cuando él toma un puñado de su cabello La hoja atraviesa su garganta y me salpica a mí y a Keller Blake Tiene arcadas mientras su esposa se desangra en frente de él Arteria carúbida Dice Garrett como si estuviera dando una clase de medicina Mis ojos se dirigen al cuerpo inmóvil de Leia Muerta Sadi Una chica que una vez fue mi mejor amiga se retuerce mientras se le escapa lo último de su vida Muerta Me agarro a mis ataduras y consigo soltar los pies de las cuerdas Garrett se vuelve hacia Blake y este palidece ahora que el monstruo Un monstruo que él ayudó a crear Le mira desde detrás de su máscara de cerdo Blake hace tiempo que perdió su máscara El olor a orina se infiltra en mis sentidos mientras Blake se mea encima Podría matarte a golpes Aplastar todas tus costillas como tú aplastaste las mías cuando me pateaste hasta dejarme medio muerto Gruñe Garrett y aprieta el puño con su mano libre Pero ese no es mi jodido estilo Prefiero no dañar estas manos Son importantes Blake deja escapar un gorgoteo cuando Garrett le clava la hoja en el centro del estómago Y luego la arrastra hacia arriba Aborta Si sea Garrett con todo su cuerpo agitando con el esfuerzo Un río de color carmesí corre por la parte delantera del traje de Blake Su muerte es casi tan rápida como la de su esposa Al girar la cabeza miro a Keller Tiene los ojos muy abiertos por el horror y parece estar en estado de shock Me suelto la muñeca mientras Garrett se queda mirando a su víctima A su última víctima Cuando libero la otra Corro Keller le grita a Garrett Claramente tratando de distraerlo para que yo pueda escapar Apenas consigo pasar por delante del hombre furioso de la máscara de cerdo antes de resbalar en la sangre que se acumulaba en el frío suelo de hormigón El dolor explota a través de mí En el momento en que mis codos y rodillas hacen impacto Empiezo a ponerme en pie cuando me abordan contra el hormigón ¡Ayuda! Grito Keller se vuelve loco en un intento de escapar Pero no irá a ninguna parte ¿A dónde crees que vas? Garrett me gruña al oído mientras me sujeta el maldito suelo de cemento con su enorme estructura Su erección presiona contra mi trasero y dejo de retorcerme Por favor, no Le ruego Pero ya me está levantando la falda Con la cuchilla en la que Con la que mató a tres personas me corta la tanga de encaje del cuerpo Voy a follar lo que siempre ha sido mío Y ese imbécil va a observar Ruge Garrett Me pone la cuchilla en la garganta Lo que hace que deje de moverme por miedo a cortarme Su pene empuja dentro de mi cuerpo sin previo aviso Grito al ser tomada tan brutalmente sin ninguna lubricación Dime que te encanta mi puera dentro de ti Killer solloza como una niña mientras Garrett me folla Dilo Gruñe Garrett Me encanta tu polla dentro de mí El cuchillo que hay al suelo y luego sus dedos ensangrentados están debajo de mí Masajeando mi clítoris mientras me penetra Todas las sensaciones son demasiado Estoy abrumada por la repentina avalancha de placer y la adrenalina que me recorre Y me corro con fuerza en la polla de un asesino dentro de mí Sí Gime mientras su calor se derrama dentro de mí sin protección Eres mío Se retira de mí y me hace rodar sobre mi espalda Cuando se quita la máscara no puedo evitar admirar su rostro Han desaparecido los dientes rotos y han sido sustituidos por costosos implantes Ya no tiene la nariz torcida de donde se la rompieron Ha sido reparada quirúrgicamente y ahora está recta Su pelo oscuro y sudoroso cuelga en sus malvados ojos marrones Te amo Me dice con voz feroz Eres un puto enfermo Keller se ahoga Te oferraste esta mierda durante veinte malditos años Y justo ahora decides vengarte Viola hasta a la chica con la que estabas jodidamente obsesionado En un charco de sangre de tus amigos Eres un psicópata Cuando Garrett se vuelve hacia Keller Los ojos de la aspirante a Christian Grey se abren como platos ¿Qué mierda? ¿Te hiciste cirugía plástica o algo así? Garrett me toma de la muñeca y me levanta Empiezo a resbalar en la sangre de nuevo pero él me abraza a su sólida estructura Durante doce años tuve que hablar por ahí con el aspecto de un maldito espectáculo de fenómenos Por lo que ustedes cuatro me hicieron Mi madre tuvo que pedir una segunda hipoteca sobre la casa Solo para ponerme un implante en la boca para no ser un palento desventado Durante doce años sufrí el ridículo por mi aspecto mientras estudiaba medicina Y finalmente Después de mi primer año de tener mi propia práctica Pude pagar en efectivo para arreglar esta mierda Garrett Me muestra una sonrisa cara y agradecida y yo le sonrío Los ojos de Keller revolotean entre nosotros y sacude la cabeza No mierda no Tomo el cuchillo que usé para pelar las manzanas para la sidra hoy y lo agito delante de Keller Sus ojos parpadean rápidamente cuando arrastro la hoja por su garganta Tú también me hiciste daño aquella noche Keller Sus ojos se cierran de golpe No tuve Piggy de ninguna jodida manera Pinchando su carne observo con deleite como la sangre corre por su garganta Hiciste daño al hombre que amaba Y ahora yo te haré daño Grita cuando le corto la garganta como me enseñó Garrett Cuando planeamos esta noche en detalle durante los últimos meses Habíamos sopesado varios escenarios incluso Uno en el que Garrett le arrancaba los dientes a cada uno con sus alicates Al final siendo Garrett un cirujano plástico y todo eso Sentimos que era más poético cortarlos hasta que se desangraran Ciertamente es más bonito de ver Keller dicea y se retuerce Pero no por mucho Cuando por fin deja de hacerlo mi esposo desde hace 19 años me rodea con sus brazos Entierra su cara en mi pelo y me inhala Me giro para poder mirarlo Garrett siempre fue hermoso para mí Fue su corazón el que me atrapó hace tantos años, no su cara Y al igual que entonces estoy enamorada del corazón que late contra el mío Feliz Halloween Y feliz aniversario No sé cómo vamos a superar esto el año que viene Le digo con una sonrisa malvada Su boca perfecta desciende sobre la mía y me besa con más amor del que podríamos conocer los cuatro muertos de nuestra sala de juegos juntos Estaba pensando en ir a cabo otra vez Dice con una sonrisa aladeada que me hace palpitar el corazón Pero trae el disfraz de animadora Me gusta bastante apoyar contigo así Le toco la mejilla desaliñada y admiro el hermoso hombre antes de que se me escape un gemido Qué desastre Se encoge de hombros Arrastraré los cuerpos al corral de los cerdos Esos desgraciados no han comido en tres días Los he estado preparando por este momento Con una sonrisa le doy una palmadita en su firme pecho Siempre piensas en todo amor Ve a ducharte y espérame Me dice y luego emite un gruñido El cerdito tiene hambre ¡Suscríbete al canal!